A ver, querido amigo, prepárate tu die. La verdad que no sé ya cómo arrancar esto. Empezamos aquí con el tito guarrito supremo, supremo, extremo, que le pesan las manos. ¿Cómo te explico yo esto? ¿Cómo te explico yo esto, querido amigo? Porque claro, por lo que veo, tú no pones de tu parte, ¿verdad? Tú no pones de tu parte de tirarte al suelo y chupar un poco de suelo y fregarlo y decirle a tu madre ¡Mira mami, he fregado el suelo! No, ¿verdad? ¡No, no! ¡Joder! Hola, amigo, ¿tú qué puedes tirar? No se va a tirar al suelo, ¿no? Pero, vamos a ver. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? Vamos a ver, me estoy calentando ya y acabo de empezar. Chavales, agradecería por favor de que dejéis un pedazo de ultra super like, ¿vale? Que dejéis en comentarios tapón de almíbar, ¿vale? De almíbar, para saber que... Bueno, para saber que no, porque ya estaba haciendo el vídeo, pero bueno. Quiero leer en los comentarios todos tapón de almíbar, ¿eh? Para ver ese apoyo supremo a todos. ¡Uh, qué buena! Quiero ver ese apoyo. Sí o sí. Oye, yo no sé lo que suelta este pavo. Espera, un momento, ¿vale? Has nacido, ya sé que has nacido, bro. Lo voy a matar para ver si aparece algo de munición o algo importante. Vale, sí, efectivamente este tío es importante de matar. Perdonadme de que haga esto de vez en cuando, ¿vale? Pero no lo hago por nada. Sino porque hay veces que matas a un enemigo y te arrepientes y dices... Ah, ¿en serio? ¿Acabo de desperdiciar tres años de mi vida para esto? Ahora sabemos de que es un tío porque es difícil de... Sí, que hay que matarlo sí o sí. ¡Uh! Este tío va a ser complicado. Mira, mira, mira. Vamos a aprovechar. Deberíamos de aprovechar aquí. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que has nacido? ¡Oh! 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 A veces se levanta más lento y a veces se levanta como más rápido, tío. Es algo raro. ¡Qué buena! ¡Uh! No he recargado, ¿eh? ¡No! No recargué. ¿Qué hago? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! No, era demasiado, tío. Era demasiado. Se llega a caer al suelo y te juro, de verdad, que me como mi escritorio, pero cacho a cacho y me meto la madera hasta por la nariz. No, ya en serio. Hostia, como crashe. Estoy jodido, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buena! No me lo puedo creer. ¿Cómo pasó esto? ¿Y este? ¿Y este? ¿Cómo es? ¿Has nacido? ¿Has nacido? ¿Qué pesado, tío? Nada, a veces el tío se pone un poco inmortal. Se cree Jesucristo, se cree Superman, se cree Spiderman, se cree... No sé quién se cree, la verdad. Cuéntamelo tú. Cuéntamelo tú para yo saberlo un poco porque a veces no lo entiendo, pero bueno. A ver cómo te hago el taponazo este aquí en la boca. Tírate al suelo. ¡Que te tira al suelo, pedazo de mierda! Nada, tío. Esto es... Esto es gloria bendita, ¿eh? Empezar así es gloria bendita de la buena, ¿eh? Yo siempre lo digo, que a mí me da mucha rabia cuando yo empiezo muriendo en un capítulo, pero bueno. Visto lo visto. ¿Qué se le va a hacer? Oye, pues el pobre... El pobre también está un poco... Ah, bueno, ahora se cae a la primera. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Por qué he hecho esto, tío? Vale, sí, es que está fatal lo que acabo de hacer. Lo que acabo de hacer no tiene sentido. O sea, me acabo de crashear. Mi cabeza se acaba de crashear, os lo prometo. Me he crasheado. O sea, perdonadme, ¿vale? No era mi intención hacer esto, pero bueno. Venga, ya en serio. Se acabó. Ya está. Esta es la definitiva. Esta es la definitiva, ¿vale? Toma, 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 toma. No voy a darme el pavo, tío. No voy a darme el pavo, tío. Es que, tío, ni definitiva ni pollas en vinagre, tío. Ni definitiva ni mierda, tío. Es que no se puede a veces, ¿eh? O sea, cuando al tío este le da, le da. Le da y le da fuerte, tío. Le da, ¿eh? Pero, ¿por qué haces esto, tío? Recarga como un tapón. No he visto el suelo ensangrentado, tío. Es que no entiendo, tío. A veces le da por hacerlo. Desde atrás no es más fácil de tirarlo. Es la impresión que me da a veces. No sé por qué. Uh, cuidado, que estamos recargando muy a tiempo. Muy justo, ¿eh? Mira, si le damos bien el pecho, creo que lo aturdimos 100%, ¿no? Hostia, ¿y esto por qué no lo sabía yo? No, es que no. Es que no tiene sentido. No tiene sentido, te lo juro. O le aturdes o te gastas 50 balas y no le aturde ni una. O sea, es como lo más random que ha pasado la vida. Vamos a hacer una cosa. Voy para atrás. ¿Eh? Oh. Uy, que no podía salir. Casi me coge, ¿eh? Vamos, volvemos para atrás. Nos equipamos la broken para tenerla ya equipada. Y ya volvemos a entrar. Así me gusta. Vale. Recarga. Venga, esta vez sigue. Esta vez... ¡Ay! ¡Ay! No me lo puedo creer, chaval. ¿Qué diablos? No, tío. Es que no se puede, tío. No puedo hacer nada, chaval. Ay, Dios mío. Que llevamos ya cuatro minutos y pico intentando matar a esta. A mí me agobia estas cosas, ¿eh? Me agobia. De hecho, si no lo consigo las dos próximas... Tranquilos que pulso pausa, ¿eh? Pulso pausa. Ah, es que no es normal, tío. Es que ya me está cabreando. Brother, ¿me estás cabreando? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¡Qué asco! ¡Joder! Joder, la acabo de cagar otra vez, tío. Oh, qué buena, tío. Qué buena la que acabo de hacer. Perdón. Es que estoy chillando. Nada. ¿El tío quiere arrancar la motosierra? Cuesta lo que cueste, ¿eh? Qué buena, tío. Qué buena, chaval. O sea, si no me la hago en esta... Me rayo. Si no me la hago en esta, me rayo, ¿eh? Vale. O sea, por huevos tiene que ser en esta, bro. No tiene cargada ni la metralleta todavía. O sea, la metralleta, digo. La cierra... No. ¿La ha cargado? No la ha cargado. No la he cargado todavía, ¿eh? ¡No! 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 ¡Ay, Dios mío, tío! Que estoy sin balas de nada. ¡Ay, Dios mío, chaval! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué hago? Por los pepitos palotes, ¿qué hago? Joder, la tengo que gastar. La tengo que gastar como un tapón, lo siento. No me quedaba otra. No me quedaba otra. Es que esta es la jugada. No me la voy a desperdiciar, la verdad. Es esta. ¿Pero este pavo es inmortal o de dónde sales, tío? ¡A chuparla! ¡Cómeme el huevo izquierdo! ¡Ah, claro! Me da buena llave. Claro, me da buena llave. 10, 20, 30, 40, 50. ¡Uh! Amigo. Amigo. Me dio buena mandanga frita en calamares fritos con pescanovas, ¿eh? Sí, señor. Me gusta, me gusta. Me gusta que me den así bien. O sea, me gusta que me den bien. Ya, ya. Por favor, no penséis mal. Venga, sí. Bájate agua. A ver, ¿qué pasa por aquí? Vamos a recontabilizar un poco todo, ¿vale? Mira, 85 de Brocken más 8. Ojito, que estamos recuperándonos, chavales. Nos estamos recuperando de la depresión suprema máxima de munición que tuvimos en los capítulos anteriores. A ver, de pistola tenemos 300, escopeta 45, todo súper bien, tío. Y Brocken tenemos una barbaridad. Sniper es lo único que ahora mismo está faileando un poco, ¿vale? Pero, oye, estoy contento, tío. Estoy muy contento, de verdad. Vámonos. Yo no quiero matar a nadie aquí, ¿eh? ¡Oh! Es que aquí no quiero matar a nadie por el propio bien de la munición. Sobre todo porque aquí no creo que te den nada bueno. No creo que te den nada bueno, la verdad. Así que vámonos, que es lo mejor que se puede hacer, creo yo. Y salir corriendo, salir corriendo, pero como un verdadero tapón supremo, chaval. Eso sí, ahora tengo un problema. Habrá. No puede ser cierto. Viene uno, ¿verdad? Ya ve si viene. Hostia, chaval. Hostia, chaval. A ver, trucos. Joder, esto va a ser difícil, ¿eh? Abandonar, pero todo para atrás. O sea, abandonar literalmente todo atrás. No me queda otra. Y rezar porque el bicho no venga, ¿eh? Rezar porque el bicho no venga. No, viene detrás, tío. No me lo puedo creer. Viene detrás. Viene detrás. Viene detrás como un tapón. Viene detrás como un taponcillo, pero vamos, como si no hubiese comido en su vida. Tiene hambre, ¿eh? Hostia, pues está complicada la cosa, ¿eh? Está jodida la cosa, ¿eh? Dime, por favor, que el bicho se ha quedado atrás. Dime, por favor, que el bicho se ha quedado atrás. ¿Por qué no viene nadie? ¿Qué pasa? ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Yo de verdad? Pero vamos a ver. ¿Me puedes explicar qué haces? ¿Y qué haces? El pobre también. Oye, mira, yo entiendo que lo estés pasando mal en una... Ay, pobrecillo. Cada día me dan más pena, tío. No se lo merece tampoco, ¿eh? El pobre tampoco se merece esto, ¿eh? No se merece lo que está pasando. Esto, por lo que está pasando el pobre chiquitillo también, no se lo merece. No se lo merece para nada, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? No vendrá ahora por mí. A ver si me va a meter un susto en cualquier momento. Sé que en cualquier momento va a venir a por mí y me va a querer matar, tío. Está jugando la psicológica, lo estoy viendo venir. Este tío está jugando la psicológica. Madre mía, los ruidos y los bugueos raros, ¿eh? A ver si dejo de fallar balas también de pistola, que llevo fallando ya como 800. Vale. Oye, pues mira, si lo podemos matar así, mejor, ¿no? A mí no me importa matarlo así. Balas de escopeta tengo también, ¿eh? Para meterle. La escopeta lo que pasa es que de lejos no merece tanto la pena. Broken, tío. Tenemos 95 balas de broken. No me lo puedo creer. O sea, voy a seguir ahorrándolas, ¿eh? Voy a seguir ahorrándolas de broken. Voy a seguir dándole con la pistola, de hecho. Que es lo que más tengo así que me sobra. Tío, no entiendo por qué no viene. O sea, a ver, yo aprovecho el bug, ¿sabes? Si no me vienes, querido amigo, no pasa nada, ¿eh? Que es mejor para mí. Le voy a meter con la escopeta cuando lo tengamos justo debajo, ¿vale? Que yo creo que ese truco es bueno. Aquí. Aquí meterle con la escopeta es bueno. ¿Ves? Aquí sí lo podemos aturdir bien. Y ya está, ya a partir de ahí ya, pues ya está. No hay mucho más que hacer. Oye, pues la verdad es que, oye, me alegra, tío. Me alegra de que hayas recapacitado y estés aquí dando vueltas como un subnormal. La verdad que a mí me lo pones pues realmente fácil, ¿no? Me lo pones verdaderamente fácil como un verdadero melocotonero extremo. Que, por cierto, estoy sudando, tío. De la calor que tengo estoy sudando, chaval. Toma. Hostia, está muy cerca, ¿eh? A lo mejor eso no es bueno. ¡Oh! Que viene. Que viene, ¿eh? Ahora sí que venía, ¿eh? Ahora ya no estás de broma, ¿eh? Nada, voy a depositarte el cargador este entero, vamos. Como un tapón. No hemos gastado ni una de blocking para este pavo. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Voy a hacer checkpoint ahora como un tapón. Uy, 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 cuidado. Ay, cuidado. Ay, que no tengo munición de nada. Me voy. Lo siento, pero no me la voy a jugar. No me la voy a jugar, o sea. Vale. ¿Te imaginas que de repente muero, tío, aquí? ¿Te imaginas que muero justo en el último momento, justo aquí, chavales? Me da algo. Me da algo. Vale, vamos a hacer checkpoint. Mira, vale. 15 palitas de escopeta. Ni tan mal. Vamos a hacer checkpoint. Checkpoint realizado como un tapón. Vamos a ver. La verdad es que me parece alucinante, estallante, el cómo comenzamos esta serie de Prepare to Die. Que si vais al capítulo 5 o 6, ¿vale? No teníamos munición de broken y tenemos 95, chaval. De verdad, estoy muy orgulloso de haber salido del pedazo de boquete supremo, tío. Estoy más que contento, tío, de haber salido del boquetazo extremo que me estaba costando la vida, chaval. Lo estaba pasando muy mal, ¿eh? De verdad. Lo estaba pasando, pero no que en la rama lo estaba pasando ya muy mal, tío. En fin. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me viene aquí? ¿Algo por aquí peligroso o no, verdad? Por favor, que no me aparezcan bichos ni nada, tío. Es lo único que pido. Vale, todo muy tranquilito. Muy chil chilenoide, la verdad. ¿Me gusta? Eso sí, espérate. Puerta sospechosa, ¿eh? ¿O no? A ver, espérate que me he equivocado. Puerta sospechosa. Puerta sospechosa, chaval. Yo no me equivoco. Aquí sí que voy a gastar un poco de broken. Espérate, es cascorrático. Eso es lo primero. Es que espérate, a ver si va a ser cascorrático. Uy, casi me la como. ¿Qué está pasando? Ahí se está liando fuerte, ¿eh? ¿Amigo? ¡Oh, es cascorrático! ¡No! No me fijé en la hacha que venía detrás, tío. Era cascorrático el subnormal. Era un buen casquito, chaval. Tiene un casco muy errático potente, ¿eh? Ah, mira, se guardó aquí. No pasa nada. Mira, iba a pulsar el pause para... El pause, ¿vale? Iba a pulsar el pause para volver hasta aquí. Qué guapa se ven las cuchillas con el H de Project, tío. Es una locura. Aquí está, ¿no? Bueno, a ver. ¡Uh! Claro, es que encima viene el has nacido, ¿eh? Es que encima viene el has nacido, tío. Esto está chungo, ¿eh? Vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Me da tiempo a recargar? No, ¿verdad? ¡Ay! ¡No! No me lo podía creer. Si daba tiempo era una locura. Si daba tiempo era una locura. Vamos a ver. Entonces es una locura más difícil de lo que parece. Pero no es tan difícil porque tengo un truquito, ¿vale? Tengo un truquito y es que yo creo que lo primero va a ser... Eh... ¿Qué truquito, tío? ¿Puedo hacer? Bueno, a ver, eh. Este truco tampoco era. No te pase, joder. Tampoco te pase. Este truco tampoco era. Pero bueno, a ver. Si me lo quieres poner así, pues hasta aquí se lo va a hacer. Tampoco me voy a cabrear, ¿no? A ver. Tengo un truco, señores. Yo creo que el truquito va a ser disparar a... Uy, va a disparar con la brokina a la puerta. ¿Disparaba a la puerta? No, no se escucha nada. No se escucha un gran nacido. ¿Cómo? Ahí. Y ahora el tío viene a por mí, ¿vale? Ahora que el tío venga tranquilito. Yo me voy alejando poco a poco, ¿vale? Y me encargo ahora de aniquilarlo. Parte negativa es casco errático, ¿eh? Es casco errático. A ver cómo hacemos para matar al casco errático. Tenemos bastante brokina, pero me daría cosa, tío, fundirla toda, la verdad. Mira, por ahí viene. De hecho, me daría cosa, tío, fundirla toda. Es que el problema también aquí es de que las hachas, tío... Como le des a las hachas, pierdes la munición, ¿eh? A ver, voy a dejar que se acerque un poquito más. Vale, aquí. ¿Te puedes caer al suelo, por favor? Es lo único que te pido. Por favor, no, no me empecemos así, tío. ¡No! ¿No la aturde? Ah, sí, sí que la aturde. Vale, vale, vale. Nada, nada. Esto va a ser difícil, tío. Esto va a ser difícil. Va a ser más de lo que esperaba. El problema de si voy primero por el pezuñero, el agarrador, ¿vale? Que vamos a tener un problema y es que me va a venir también el otro. Luego, en cuanto dispare una sola vez. Lo cual es preferible, primero, enfrentarse al Warris. Joder, esto va a ser difícil, ¿eh? Venga, sí, has nacido de Harry Potter también, has nacido, sí. Sí, yo ya... ¡Joder, tío, soy subnormal! ¿Por qué soy tan retrasado? En fin. Vale, pues he hecho un pequeño corte y me lo he traído para acá, ¿vale? He retrocedido todo y, bueno, ahora estará por entrar en la puerta. Ahora mismo, no creo que le quede mucho y a unas malas salgo corriendo para allá. No me importa salir corriendo. Quieto. Quieto te he dicho. Vale, bien. Recargamos. Es errático, ¿eh? Recordemos que los del casco errático tienen más vida, ¿eh? Recordemos que los cascos erráticos tienen bastante más vida. Vale, bien. ¡Ay, que fallo! ¡Ah, me ha dolido, eh! Tío, cuando desperdicio esas balas me duelen, de verdad. Por favor, quiero que te vayas rápido la verga, ¿eh? Quiero que te vayas bien rápido la vergota, tío. Y has nacido, y has nacido, y has nacido. Tío, es muy pesado, chaval. Sí, agárrate la pierna, agárrate la pierna que lo vas a necesitar, bro. ¡Has nacido, de puta! De repente se ha quedado como mucho tiempo ahí acostado, ¿no? Tomando el sol, ¿verdad? Por favor. Suelo. Suelo. Bien. ¡Oh, hay que ser chorrea! ¡Hay que ser chorrea para atrás! Te veo la cara. Le he visto la cara. Le he visto la cara al chiquitillo. Le he visto la cara al perrito. ¡Oh, se murió el pobre! El tesoro lo merece. El tesoro yo creo que lo merece, ¿eh? Porque ese tesoro es caro. Ese tesoro hay que admitir que es caro, pero de huevos, ¿eh? A ver. 60 de Brocken. ¡Uf! Hay que ver la Brocken cómo se va, tío. Igual no sé si merece la pena. Es que, tío, no estoy seguro, tío. De verdad. Me agobia tanto este tipo de cosas, tío. Me agobia tanto este tipo de cosas que... A ver. Tenemos escopeta como para matar a este tío con esto, ¿no? Pero... Joder, tío. No sé, ¿eh? Me hace sentirme raro. Me hace sentirme bastante raro, tío. Cuando pierdo tanta munición, la verdad. Oye, tenemos poco espacio aquí, ¿eh? Tenemos poco espacio. Vámonos para acá. Vámonos para adentro, ¿eh? Vámonos para adentro, pero ya. ¿Se podría subir? Uy, cuidado, ¿eh? Aquí arriba hay un cuadrilátero bastante pequeñito, ¿eh? Joder, todo vacío, tío. No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? La verdad. Mira, ¿podría subir? Hostia, pues a base de tirarlo le puedo meter una buena hostia, ¿eh? ¿Habéis escuchado el sonido? Es la primera vez en toda mi vida que escucho ese sonido. No me lo puedo creer. ¿Habéis escuchado el ruido que hace? ¿What? No. Ve, por eso ya sabía yo. Me hace gracia, tío. Me hace gracia el sonido que hace, tío. Hostia, chaval. Voy a pulsar el pausa y, ¿vale? Cuando lo mate, pues vuelvo. Eh, chavalillos. He hecho un pequeño corte, ¿vale? Estoy muerto. Y es que, pensándolo bien, no voy a matar a la Warris. No lo voy a matar, ¿vale? Por un motivo muy sencillo. Y es que he preguntado a mi chat, ¿vale? Porque ya sabéis de que yo grabo la oficina en directo. Y he estado preguntando a mi chat y no merece la pena, ¿eh? No merece la pena. El tema de... De matar a la Warris por perder toda la munición, tío. Así que voy a esperar. Bueno, se tiene que tirar. Se va a tirar, ¿vale? Me corta, ¿no? ¿Dónde está? Vale, perfecto. Y me llevo la munición mejor. Me llevo mejor la munición. No me merece la pena gastarla por ese tesoro. Y de hecho, ahora tenemos las 95 de antes. Pero si podéis ver, no tenemos el tesoro. ¿Veis? El tesoro que hemos conseguido antes no lo tenemos, ¿ok? Creo que está bastante mejor así, ¿eh? Creo que así es bastante mejor. Lo siento mucho, pero... Prefiero pasarlo mal económicamente... Prefiero pasarlo mal económicamente a pasarlo mal... Uh, cuidado. A pasarlo mal... Con la munición. Así que, señores... Uh, joder. Joder, tampoco te pase, primo. ¿Qué te he hecho? Prefiero pasarlo bastante peor con el tema de... Uh... De munición, de verdad. O sea, perdón, de money. De dinero. El tema de munición es algo muy importante, tío. El tema de munición es algo muy importante y... Joder. Nada, tío. Joder. Es que son dos muy diferentes. A ver cómo hacemos, ¿eh? Porque este capítulo se está quedando bien larguito, tío. Se está quedando bien largo y me gustaría finalizarlo, la verdad. Me gustaría ya finalizarlo, tío. A ver cómo hacemos. Es que, claro, a la mínima que dispare el otro va a venir, ¿no? Yo creo que a la mínima que dispare el otro va a venir sí o sí, esté donde esté. A ver. Es que ya sabéis de que soy bastante ahorrador. Mira, sí, viene. La parte positiva es que a lo mejor me da tiempo de matarlo. ¿Qué creéis vosotros? ¿Me dará tiempo o no? A lo mejor me da tiempo, ¿eh? Me la juego. Venga, va. ¡Ay, qué presión, chaval! ¿No sentís como nervios? No, no me da tiempo, pero vamos ni en pedo. No me da tiempo ni en pedo, chaval. De hecho, me voy. No me daba tiempo. Me he puesto hasta nerviosito. ¡Ira, ira! Ahora lo tengo junto a los dos. ¡Uh! ¡Wow! Bueno, a ver. Si nos ponemos así, pues mira, también. Es fácil, ¿no? Bueno, nos ponemos así. Chavales, después de haber estado como media hora intentándolo, es imposible. Voy a tener que gastar munición. Lo siento mucho. Me equipo esto, hago esto y listo. Matamos a uno, ¿vale? Que de hecho, el que más balas hay que meterle es el Iron Maiden. Así que a este lo vamos a matar con esto. ¿Ok? Y listo. Porque es que no me queda otro, de verdad. Voy a tener que desperdiciar una cantidad de munición que no merece la pena. Uno por aquí. Otro por aquí. Son dos balas lo que llevamos. Tampoco es mucho. Tres balas. Y bueno, ahora como le doy a la de atrás. Espérate, porque es que, claro. Ahora necesito deslatarme la otra. Bueno, espérate que ahora la he liado. Bueno, 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 bueno. Espérate que se me lanza todavía. ¿Vale? ¿Se vuelve a lanzar otra vez tan rápido o no? No puede ser. Vale, listo. Bueno, hemos desperdiciado una balilla más, ¿eh? Y ahora este ya sí, a cuchillo. Uf, qué jugada, ¿eh? Me ha salido la primera, os lo juro. Hemos desperdiciado una bala más de lo que debería, pero bueno, me ha salido la primera relativamente. Me he pegado un ratazo intentando fuera de vídeo, en pausa. Intentando hacerlo, tío. Pero no se puede, de verdad. Me ha costado la vida, ¿eh? O sea, juntar al Iron Maiden con el Iron normal, tío. Joder, chaval. Qué complicado. Pero bueno, el tema importante es que os estoy dando capítulos largos, ¿eh? No me quejéis luego. Que luego os quejáis. Que yo sé que los capítulos están guapos largos, pero es que luego os quejáis. Y tampoco el plan. A ver tú que me has dropeado. Una hervecillo. Mira, el pobre también. ¿Y este? Uh, 5.000 pesetoides. Eso ya cambia la cosa. Uh, broking. Chavales, de verdad, no sabéis lo orgulloso que estoy de la munición que estoy ahorrando, tío. Me siento súper contento, tío. ¿Te imaginas que me sale una serpiente de aquí y me mata de una? No, sería graciosísimo. No, de hecho, me tiraría un peo gigante. Oh my god, tío. Mirad, 115 de broking. 115 de broking, tío. Bueno, 114 ahora. Qué alegría. Vamos a recargar las armas, tío. Qué alegría, de verdad. Vaya capitulazo. Hemos perdido un tesoro bastante valioso, que ese tesoro nos daba buena pasta. Pero es que no me merece la pena. Es que yo quiero munición, primo. Es que yo quiero... ¿Qué diablos ha cedido aquí? ¿Qué carajos está haciendo Leon aquí, chaval? ¡Ah! Oye, me gustaría encontrar una máquina de escribir, ¿sabes? Porque... Aunque creáis que no... Oye, ¿este tío por dónde ha venido? ¿Por dónde viene? Mira. No tiene sentido esto. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Joder. ¿Qué hago, tío? ¿Nos vemos en el próximo capítulo o seguimos? Vamos a seguir. Venga, va. Me la juego. Seguimos todavía. Da igual que el capítulo dure bastante. A mí me gustan los capítulos duraderos, como a vosotros os gustan. ¿Eh, tapones? No es errático, ¿eh? Eso es muy buena señal. No es errático. Y el no ser errático es un punto bastante a favor. Este no podrá venir, ¿no? ¡Ah, que se pueden juntar los dos! Hostia, chaval. Esto ya... Esto ya cambian las cosas, ¿eh? ¿Este qué le pasa al pobre también? Bueno, a ver. El pobre también. No entiendo qué ha pasado ahí. O sea, acaban de venir los dos a por mí. Eso es parte positiva. Me gusta. Porque podemos aprovechar la Brocken para dos. Venga, sí, sí, sí. Has nacido, has nacido. ¿Dónde está el otro? Bien, 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 bien. Bien, que me vengan los dos. Uh, pero que sean dos es más complicado, ¿eh? Que sean dos es más complicado, ¿eh? Ay, Dios mío, chaval. Me encantaría guardar la partida, tío. Por Dios, que de verdad. Se me está haciendo esto inmortal ya. O sea, entre que los capítulos son... ¿Esto qué es? Ah, mira, una granada. Pero es que, claro, no puedo pulsar los botones. No puedo... ¡Ah, mira! Ah. 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 Increíble, ¿no? Increíble. De verdad, a este mod le faltan, pero como un tapón, máquinas de escribir. O sea, para guardar. De verdad os lo digo, ¿eh? No os hacéis una idea de la cantidad de máquinas de escribir que hacen falta en este mod. Toma. 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 Come mierda. Come más mierda. Uh. La cosa se complica aquí, tío. Es que esta cosa se complica aquí. Joder, aquí hay que tener que hacer, tío. Tengo que lanzar esto a 100%. Uf. A ver cómo hacemos esto, señores. Esto está bien chungo, ¿eh? ¿A cuál le hemos metido más daño? A este, ¿no? Vamos a intentar quitarnos lo del medio, aunque sea. A ver si podemos. Es que cuidado que los aturdimientos aquí tampoco duran mucho, ¿eh? Creo que los aturdimientos tampoco duran mucho aquí. Si me voy, ¿qué pasa? Ah, mira, aquí los puedo reunir. Bueno. 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 Bueno, bueno, bueno. Lo que se viene va al próximo capítulo. En fin. Finalizo por aquí, señores. Finalizo por aquí. Nada, me tengo que ver obligado a seguir grabando más. Like y dejad en el comentario que os ha parecido.